En todas las misiones que hemos hecho hoy es el que han manejado a todos los... Yo no sé qué es Yo hice la para Es raro que Revy le digo la para huevo Hijo que el dije La para huevo Yo digo que yo soy la para Y Revy yo digo la para huevo Si es verdad Revy Con la boca Yo no me puse a ver Oye yo me voy a aportar ver videos Porque como yo voy afuera me mataban más fácil que ustedes ¿Quién me preguntó que... Last one hace cuatro Ay mi madre Fue que... Viene una vivencia de... No doble el carro mío No doble el carro Ay dios Acá ha pagado un C4 Mira coño Manuel Explótale Manuel Explótale Yo ni me puedo ni Explóta loco Ahí es que nos vamos Ahí es que nos vamos Incontible Hasta cinco te vas a dar Cero pas Dice que el silver What the fuck Es que se murió más que el diablo Cállate Siempre hay que se mueren más hoy Y en la otra que hicimos ángel Fue que se murió Yo no morío ni una vez En ninguna misión yo morío Baja Platón En el... volando el avión Cállate Oye Oye come... Oh Como es este avión del diablo Pero como yo ya para correrlo al control de play 4 Como yo ya para correrlo al control de play 4 No me puedo No me gusta loco Ahora si se quieren ir en el avión Vamos a un avión Vamos Ya tengo el mejor Que el problema Oye trape de mi Ya ha pasado Que tu la puedo poner para que no se vea mucho Yo la quiero poner así como tu la pones Presione el botón de en medio O accesorio y algo así O no Kiko Don't even fucking try it Yo no puedo ni más No puedo No puedo ¿Y donde ataque? Sound and device Kiko mira nada de nada No puedo disparar Accesorio Esperate Alejandro No te vaya No te vaya Déjame hacer algo Oh Siren si sound and device No te vaya Alejandro No te vaya No te vaya No te vaya No te vaya Déjame ver algo What the fuck Ya ahí se dice que Baile todo Ahí no parece sound and device Tu viste que si la levanto ahora Ah si Sound and device Oh ya 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 Oh ya 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 Sound and device Y yo puede ir a такая Bystand ¿Qué hay? Yoご- La veis El diablo siempre de pasarlo habla morita la morita ¡Ese día de ahí! Ya, ¿tato? Oye que se va a hacer nada ¡Oye! ¡Era! 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 ¡Botate a regre! ¡Abra morir! ¡Bla morir! ¡No manes morir! Ahora lo cojo bien ¡Montate bien, brother! ¡Babe, ese día de que eran buenas a hacer! ¡Pero ya que no lo estarán viendo! ¡Bla morir! ¡Loco! ¡Ese motor! ¡Ese motor! ¡Ese motor está de piña! ¡Esta motor! ¡Esta motor! ¡Pero yo no tengo los policías! ¡Ahora sí! ¡Ey, bro! ¡No te pase Alejandro! ¡Alejandro! ¡No te pase, bro! ¡Yo no te hice nada! ¡Se están cayendo traguinos! ¡Alejandro! ¡Yo no te hice nada, bro! ¡No te pase, bro! ¡Yo no te maté en ningún momento! ¡Ay, Dios mío, primo! ¡Y se puso en modo invisible! ¡No, Alejandro! ¡No me encanta, hermano! ¡Quiero! ¡Ay, Dios mío! ¡Va a Ravey! ¡A Ravey! ¡A Ravey, nada más! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, Dios mío! ¡Ya, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer, entonces? ¡Yo te mala te he chocado, blanqueroso! ¿Y yo te he chocado? ¡Eso fue en tu imaginación! ¡No! ¡Oye! Deja de estar y me oye bro, deja de estar metiendo a lo que tu te estas metiendo bro, tu estas como imaginando cosas raras Te imaginamos al tu trago Que pago, oye Parece un maldito psicópata Ya